...tercera hora camino de la tertulia... ...acabo de ver a... ...a Gabriel Albiac, a Pepe García Domínguez... ...está al caer Luis del Pino... ...están ya preparados para la tertulia... ...pero antes hoy es un día además de una... ...densidad informativa y política... ...verdaderamente... ...tremenda... ...así que vamos a contarles... ...primero cómo está el tiempo... ...¿se acuerdan de ayer? ...pues igual... ...¿ha cambiado algo? ...bueno... ...pues que en Madrid vamos a tener un gradito más de máxima... ...17 grados... ...que la mínima en Sevilla... ...la máxima nacional en Sevilla... ...va a ser también... ...la de ayer... ...pero con dos graditos más... ...24 grados... ...y que la mínima... ...que ayer eran dos bajo cero... ...con todo el pelotón del pasmo... ...salvo Teruel... ...pues se ha quedado hoy solo Teruel... ...sosteniendo el dos bajo cero... ...en realidad... ...estaba tres bajo cero esta mañana... ...o sea que no sé... ...este trato desigual... ...que venimos padeciendo desde hace siglos... ...esta deuda histórica... ...el termómetro que tiene con nosotros... ...alguna vez... ...la tendremos que abordar... ...pero aún así... ...Teluel dos bajo cero... ...la mínima nacional... ...bien y vamos con Sara Sanz... ...y Daniel Muñoz... ...a contarles lo esencial... ...que vamos a debatir en la tertulia... ...pocas veces... ...he visto yo... ...o he sentido... ...o he tenido... ...tanta vergüenza ajena... ...y propia... ...como español... ...que ayer... ...viendo a la persona... ...que tiene menos capacidad... ...moral, intelectual y política... ...para... ...representar... ...a todos los ciudadanos... ...porque la Fiscalía General del Estado... ...representa... ...el Ministerio Público... ...es decir... ...el interés... ...de todos los ciudadanos españoles... ...en todos los casos... ...cualquier caso... ...que afecta a un ciudadano español... ...debe tener en la Fiscalía... ...a su abogado... ...en lo penal... ...en lo que no es penal... ...en lo civil... ...en lo comercial... ...en lo que quieran ustedes... ...el fiscal... ...debe ser... ...el que siempre pida... ...el máximo rigor de la ley... ...para proteger al individuo... ...¿cómo va a proteger... ...a ningún ciudadano español... ...la Lola del Balta... ...¿cómo va a proteger... ...Dolores Delgado... ...al pueblo español... ...cuando la hemos oído... ...cuando se le puede escuchar... ...una y otra vez... ...y uno no se cansa de escuchar... ...tal cúmulo de delitos... ...en una sobremesa... ...una fiscal... ...mediocre... ...es decir mucho en su favor... ...o sea... ...una persona absolutamente desprestigiada... ...en la audiencia nacional... ...solamente los comunistas... ...que ayer perdí... ...el año pasado... ...no, hace seis meses... ...pedían que la echaran... ...de cualquier cargo público... ...el propio Marqués de Galapagar... ...pedía que se fuera... ...después de escuchar la cinta con Villarejo... ...con su alta... ...con el gordo... ...y otra gente de Lampa... ...judicial y policial... ...que trabajan juntos... ...y juntos con Dolores Delgado... ...que el caso Pérez Maura... ...es modélico... ...de cómo actúan... ...industrial... ...que soborna al presidente de Guatemala... ...lo piden la extradición de Guatemala... ...le van a caer 30 años... ...va, contrata a Garzón y a Villarejo... ...y este aquí... ...que la íntima de Garzón... ...la Lola... ...la que come... ...y discretea e indiscretea... ...con el AMPA... ...policial y judicial... ...va e informa en contra... ...de la extradición de este señor... ...y por qué no hemos de extraditar a este... ...hombre... ...es que tenía... ...todavía tenía mucho dinero... ...igual que tuvo para sobornar... ...el presidente de Guatemala... ...para pagar... ...pillonadas... ...a Garzón y a Villarejo... ...y ahí está... ...tolo desde el lado... ...quién está en la Gürtel... ...al lado... ...como íntima... ...íntima siempre... ...de Garzón... ...con el ministro de justicia furtivo... ...Bermejo... ...y el poli favorito... ...el poli de la guardería de Rubalcaba... ...Jag... ...instruyendo el caso Gürtel... ...de manera tan delictiva... ...que le costó... ...es uno de los cuatro casos... ...que tenía Garzón... ...pero con ese ya lo echaron... ...con el primero... ...que ahí... ...hurdieron la trama... ...para espiar a los abogados del PP... ...ahí estaba Dolores Delgado... ...quién ha sido... ...la ministra de justicia... ...más repudiada... ...reprobada... ...execrada... ...por el parlamento... ...y todas las asociaciones judiciales... ...en año y medio... ...por tres veces... ...Dolores Delgado... ...más... ...bueno... ...como ha sido ministra de justicia... ...no puede entender... ...o sea participar... ...en los casos que tengan relación... ...con algo... ...que ha conocido... ...como ministra de justicia... ...pero si es todo... ...empezando por el golpe de estado... ...en Cataluña... ...resultado... ...bueno... ...resultado es terrorífico... ...en fin... ...vamos a contarse... ...Dolores Delgado... ...con alma de fiscal... ...puede traicionar... ...de los últimos principios... ...y convicciones... ...que le han llevado hasta aquí... ...en sus últimos... ...en estos últimos 30 años... ...tenemos alguna garantía... ...de que usted no va a aparecer... ...de nuevo... ...en ninguna de las conversaciones... ...con el señor Villarejo... ...se abstendrá usted... ...en esta causa... ...en este procedimiento... ...que le afecta directamente... ...usted viene a garantizar... ...desde la Fiscalía General del Estado... ...el pago de la deuda... ...que ha contraído... ...el actual presidente del gobierno... ...con sus socios comunistas... ...con sus socios... ...proetarras... ...y con sus socios... ...separatistas... ...viene usted a ser... ...una perfecta correa... ...de transmisión... ...de intereses políticos... ...es lamentable... ...que a la candidata... ...a la Fiscalía General del Estado... ...me tenga que dirigir... ...en estos términos... ...ustedes los socialistas... ...van incrementando poco a poco... ...el umbral del dolor democrático... ...poco a poco... ...dan un paso más... ...da un poco de miedo... ...pensar qué vendrá después... ...de la propuesta... ...de su nombramiento... ...como Fiscal General del Estado... ...lo que les molesta... ...de la señora Delgado... ...cuya cualificación... ...es intachable... ...pues lo único que les molesta... ...es que ahora... ...no tengan una alfombra roja... ...como siempre han tenido en la Fiscalía... ...y como siguen teniendo... ...en la cúpula del Poder Judicial... ...gracias señora Delgado... ...por sus explicaciones de esta tarde... ...es evidente y es sobrada... ...su capacidad... ...y su formación... ...y su experiencia... ...como Fiscal... ...por el currículum... ...al que todos hemos tenido acceso. ...sí, sí... ...información vaginal... ...éxito asegurado... ...más las que es maricón... ...uy, pues los del Supremo... ...sí van de menores en Colombia... ...que yo lo he visto... ...es intachable... ...hurtel... ...totalmente intachable... ...no sé cuál es más intachable... ...si Balta o ella... ...o Villarejo... ...o el Gordo... ...o el Poli de Rubalcaba... ...o el Ampa de la Mariscada... ...es la persona menos indicada... ...para ese cargo... ...que puede haber en España... ...es una persona que... ...como dijo Pablo Iglesias... ...hace seis meses... ...debería estar fuera... ...de cualquier cargo público... ...cualquiera que haya escuchado... ...esa grabación... ...en la que ella se felicita... ...de que haya... ...prostíbulos ilegales... ...dirigidos por policías... ...que son sus amigos... ...y socios en la práctica... ...de su entrañable... ...e íntimo garzón... ...que dice que ha estado... ...con menores del Supremo... ...y se lo dice a los chantajistas... ...de la AMPA policial... ...que dice que prefiere jueces hombres... ...por las mujeres... ...y que Marlaska... ...Marlaska es maricón... ...esta, esta... ...esta es la que va a cuidar... ...de las libertades... ...y los derechos de los ciudadanos... ...esta tía... ...la Lola del Balta... ...es que no hay en España... ...nadie... ...pero ni Irene Montero... ...nadie... ...menos indicado... ...para ese cargo... ...en fin... ...vamos con otro... ...escandalazo monumental... ...porque... ...el Marqués de Galapagán... ...de quien yo esperaba... ...lo confieso... ...un aló vicepresidente... ...es decir, un programa... ...porque él siempre dijo... ...que prefería un telediario... ...un ministerio... ...lo que le gusta es presumir... ...pero claro... ...ya le vimos el otro día... ...que su función ahora... ...es ser también poli de guardia... ...de la guardería de su señora... ...y hemos visto... ...como en vez de la Lola vicepresidente... ...tenemos... ...el reality... ...de... ...de las Marquesian... ...con... ...Kim... ...il... ...él... ...que es ella... ...la ministra... ...de igualdad... ...que igualdad... ...que sea ministra... ...lo que sea... ...cuando le preguntan a ella... ...contesta a él... ...ayer... ...como le echaron atrás... ...un proyecto de ley... ...porque ellos nos van a enseñar... ...para hacerlo... ...y disfrutarlo sin ir a la cárcel... ...menos mal... ...que han venido ellos... ...porque hasta ahora la humanidad... ...no sabía cómo hacerlo... ...y nos lo van a enseñar... ...ellos... ...los marqueses... ...pero... ...mientras tanto monta el reality... ...de las Marquesian... ...la señora... ...aparece con sus siervas... ...presentando una tarta... ...por cierto... ...asquerosamente fea... ...y... ...entre ellas... ...y se dicen... ...hay que darle mimos a Irene... ...le llaman la feminista... ...feminista... ...será consorte... ...o consuerte... ...consuerte... ...dirá Tania... ...consuerte... ...pero... ...vuelve a salir él... ...en defensa... ...cuando le echan atrás... ...porque está mal escrito... ...no sabe ni redactar... ...una porquería de ley... ...de libertades sexuales... ...que por supuesto será... ...de... ...todo tipo de despotismos sexuales... ...nos azotarán hasta sangrar... ...nos meterán en la cárcel... ...¿qué no harán... ...qué no harán... ...esta feliz pareja... ...pero el reality... ...de las Marquesian... ...es verdaderamente extraordinario... ...han borrado... ...de lo que han subido a las redes... ...que debería darle vergüenza estética... ...han borrado el parque de juegos... ...que se ha instalado en el despacho... ...es que no hay guardería... ...hay guardería en el ministerio... ...y hay guardería en las cortes... ...¿qué hace presumiendo de niña?... ...y por qué no saca a los niños... ...y por qué no les da el mismo trato... ...que a los niños... ...o sea, ¿qué es? ...la ministra marsupial... ...como le llama Pablo Molina... ...¿qué es esto? ...es lo peor de los comunistas... ...es lo cursis que son... ...antes eran salvajes... ...pero no eran cursis... ...estos que encima son cursis... ...cáles vienen de Venezuela... ...mientras tanto... ...la izquierda de la comunidad valenciana... ...ha vetado investigar... ...los casos de abusos a menores... ...en los centros tutelados... ...un asunto en el que está implicado... ...el ex marido de la vicepresidenta... ...Mónica Oltra... ...condenado a cinco años de cárcel... ...PP, Ciudadanos y Vox... ...se han quedado solos... ...igual que en la votación... ...en la que se pedía investigar... ...las subvenciones otorgadas... ...al hermano del presidente Chimo Puig... ...le escuchamos junto a María José Catalá... ...del Partido Popular... ...y Ana Vega de Vox... ...la vicepresidenta hoy no está aquí... ...porque está defendiendo... ...a la comunidad valenciana... ...y defendiendo a las mujeres... ...en el Observatorio... ...para la Violencia de Género... ...ojalá alguna vez... ...en esto ustedes rectifiquen... ...porque se ponen al lado... ...de los abusadores... ...y no de los menores... ...vulnerables... ...porque hoy... ...se ponen ustedes... ...del lado del abusador... ...ponga de patitas... ...en la calle... ...a su vicepresidenta... ...ya que ella no tendrá... ...la decencia de dimitir... ...llevó a cabo conductas... ...que limitaron la defensa... ...de una menor... ...sobre la que se habían producido... ...abusos sexuales... ...dirá... ...es que si la pongo de patitas... ...en la calle... ...me echa ella... ...claro... ...si es que van por colleras... ...si es que son socios... ...pero todo lo que se va... ...se va yendo de este caso... ...es verdaderamente vomitivo... ...y estamos empezando... ...a saber lo que pasa... ...ayer en Baleares... ...pasó tres cuartos de lo mismo... ...pero... ...una... ...de estas que están en el tinglado... ...llevándoselo muerto... ...en este observatorio... ...de violencia de género... ...que consiste... ...en no ver... ...en no observar... ...la violencia de género... ...que padecen... ...las mujeres que están... ...a su cargo... ...las menores... ...ya dijo... ...que aquí la culpa... ...es de la policía... ...y los servicios sociales... ...cosa que no dudamos... ...que haya que investigar... ...también los servicios sociales... ...que de manera a veces... ...muy arbitraria... ...sacan a los niños... ...de su familia... ...los meten en centros de acogida... ...que resulta que son... ...auténticas redes de prostitución... ...con esa facilidad... ...que vemos en las películas... ...que llega una tía a borde... ...con un abrigo... ...como de monja mala... ...de las que mece la cuna y tal... ...y hace preguntas... ...así como con mala intención... ...y decide... ...porque le parece... ...que no vive bien... ...que no está bien vestido... ...y va y le quita al niño... ...a la familia... ...que a lo mejor está en paro... ...pero quieren al niño... ...y se lo llevan... ...a unos reformatorios... ...donde salen delincuentes todos... ...después de ser... ...sexualmente víctima de abusos... ...claro... ...yo estoy de acuerdo... ...en que hay que mirar... ...y a lo mejor algún policía sabe algo... ...pero ¿quién salvó a la menor... ...que era objeto de abuso... ...del marido de Mónica Alta... ...un policía... ...un policía que la creyó... ...sirán ustedes... ...¿y quién la llevó esposada... ...de clara a otro policía... ...sí... ...también hay policías malos... ...los que obedecen... ...a la administración de izquierdas... ...llevar esposada... ...a una menor... ...que denuncia por abusos... ...al marido de Mónica Ávila... ...que sigue dos años... ...como celador... ...como protector de las menores... ...después de haber sido denunciado... ...formalmente el abuso... ...hasta el juicio... ...dos años... ...y echan a la menor... ...y cuando tiene que ir a juicio... ...la llevan esposada... ...esto es Valencia... ...este es Chimo Puig... ...esto es Mónica Oltra... ...y en Baleares... ...peor... ...primero eran uno... ...luego eran dos... ...luego fueron diecisiete... ...en Mallorca... ...se calcula que hay varias docenas... ...pero es que en Menorca... ...ya han detenido a cuatro... ...y Ibiza caerá este fin de semana... ...seguro... ...esas redes no se van a plantar... ...ya estás a vuelo de avioneta... ...en media hora... ...estar de Palma de Mallorca... ...estás en Mahón... ...¿qué es Mahón? Mahó es en el idioma vernáculo... ...pero es Mahón en español... ...y ahí viene la salsa Mahonesa... ...que la copian los franceses... ...la llaman Mayonés... ...pero es Mahonesa... ...pues la ensalada que hay allí... ...de delitos... ...políticos, sexuales, económicos... ...mezclados con el tráfico de tocadas... ...es espeluznante... ...bueno y ahora... ...una información que ha hecho Vanessa Vallecillo... ...que está en Libertad Digital... ...que es verdaderamente espeluznante... ...sigan ustedes... ...la pista del comercio del hambre de Venezuela... ...aquí tenemos que seguir la pista del caso Delci... ...porque el caso Delci... ...bueno... ...es que es... ...es que cada día... ...es un caso más enrevesado... ...y al mismo tiempo más claro... ...aquí el responsable de todo... ...es Pedro Sánchez Pérez Castejón... ...y hay al menos cinco ministros... ...ministras o ministres... ...que deberían estar en la puñetera calle... ...camino del puñetero banquillo... ...del Banco Azul... ...al Banquillo Rojo... ...ese sería el trámite normal... ...en una democracia. Respecto al culebrón... ...Delci Ábalos... ...el ministro del Interior... ...Fernando Brande Marlaska... ...desmintió ayer... ...que su departamento... ...tuviese conocimiento... ...de la llegada de Delci Rodríguez... ...24 horas antes... ...de que aterrizase en barajas... ...el desmentido inmediato del Ministerio... ...pone de nuevo el foco... ...en el Ministerio de Exteriores... ...varias informaciones aseguran... ...que Venezuela informó... ...de su plan de vuelo... ...al Ministerio de González Laya... ...que ayer se negaba a abordar... ...esta cuestión en el Congreso... ...por otro lado... ...el diario ABC asegura... ...que Moncloa presionó... ...a Francia y Alemania... ...para que no recibiesen... ...a Juan Guaidó... ...escuchamos al Ministro Ábalos... ...y a la Ministra González Laya... ...gracias... ...no hay ninguna razón para ello... ...ninguna razón... ...gracias... ...y además soy el único ministro... ...gracias... ...confirmado por el Parlamento... ...el único ministro... ...gracias... Ministra buenas tardes... ...conocía al gobierno... ...conocía exteriores... ...la visita... ...buenas tardes... ...yo lo que quería deciros... ...es que estoy encantada... ...de comparecer ante... ...en este ejercicio... ...de transparencia democrática... ...eh... ...que estoy encantada... ...de poder compartir... ...con todos los... ...eh... ...miembros del Congreso... ...y sobre todo... ...con la Comisión de Asuntos Exteriores... ...sobre las líneas de política exterior... ...y como... ...me imagino que os parecerá natural... ...primero lo comparto con ellos... ...y luego lo discutimos juntos... ...vale... ...vale... ...parbulitos míos... ...tontines... ...que es que sois tontines... ...no como yo... ...yo soy muy lista... ...y más falsa que Judas Iscariote... ...bueno ahora colgaremos las imágenes... ...por si no las han visto... ...de cuando detienen a otro... ...avión de los Delci... ...porque en este informe... ...sobre el comercio del hambre... ...en Venezuela... ...los Delci son los amos del cotarro... ...ellos son millonarios... ...desde que su padre... ...que era un maoísta criminal... ...de una guerrilla que se llamaba Mir... ...como tantas... ...pero maoísta... ...que había pocas... ...sendero luminoso... ...y estos en Venezuela... ...secuestraron a un industrial llamado Niehaus... ...y le sacaron millones y millones de dólares... ...es decir que son ricos... ...por su casa... ...por los crímenes de su padre... ...luego a su padre parece que lo mató la policía... ...y milagrosamente... ...antes de que mataran al industrial... ...en una operación de rutina... ...la policía de Venezuela... ...se lo encontró... ...y lo rescató... ...sobrevivió... ...más pobre... ...naturalmente... ...Niehaus... ...Niehaus... ...Digo para que entren... ...allá en Google... ...vean el secuestro... ...de Niehaus... ...de ahí viene la fortuna de Delci... ...y de su hermano Jorgito... ...Los Rodríguez... ...y claro... ...estos sorteros... ...lo que más respetan es al ricacho... ...de verdad... ...más rico, rico... ...más rico robando... ...secuestrando... ...eso ya es... ...como una fantasía sexual del comunismo... ...se ha hecho rico como Stalin... ...robando bancos... ...oh... ...qué maravilla... ...pero la historia... ...que estamos viendo... ...es de... ...cinco ministros prevaricando... ...cinco... ...y un presidente del gobierno... ...mintiendo como en él es habitual... ...y prevaricando... ...sin ninguna necesidad... ...o sí... ...vamos a ver en qué queda... ...la investigación... ...del juez Pedraz... ...vamos a ver si es verdad... ...que ha salido de la tutela... ...de Balta y de la Lola... ...porque entonces... ...vamos a saber... ...a quién pagó Morodo... ...la parte que no se quedó... ...35 millones de euros... ...vegan... ...que es una pasta... ...en comisiones... ...ya han aparecido... ...ahora... ...lo que se veía venir... ...inmobiliarias... ...hoy he visto una... ...no sé si es en Voz Populi... ...o en Ok Diario... ...no recuerdo... ...que... ...tiene... ...la señora de Morodo... ...está ligada a 10... ...inmobiliarias... ...que con dinero venezolano... ...son los que compran... ...esos pisos caros... ...que han encarecido... ...en el centro de Madrid... ...las viviendas... ...porque los pagan... ...a precio de oro... ...bueno pues ya... ...hay 10... ...sociedades participadas... ...por el clan de los Morodos... ...pero es de los Morodos... ...no hombre no... ...o sea el embajador de España... ...en Venezuela actúa así... ...porque el gobierno... ...en su caso el de Zapatero... ...que lo puso... ...se lo permite... ...y luego... ...el de Rajoy... ...y luego... ...el de Sánchez... ...o sea vamos a ver... ...porque iremos sabiendo más... ...han hecho tan mal... ...lo de la... ...la avioneta de Edelcy... ...que claro... ...cuando hemos visto... ...la avioneta en Aruba... ...cuando los detienen... ...porque han metido demasiado oro... ...cabían... ...admitía 500 kilos... ...metieron 800... ...entonces la avioneta empezó a... ...capotar... ...y entonces aterrizaron de emergencia en Aruba... ...pillaron a los... ...en cuanto vieron el avión... ...que es lo primero que hace una policía decente... ...no como aquí... ...no como impidió... ...que hiciera decentemente la Guardia Civil... ...en Marlaska... ...que es Marlaska el ministro del interior... ...no Ábalos... ...pues es ver... ...y había... ...pues eso... ...en maletas de lujo... ...de Louis Vuitton... ...que casualidad en maletas... ...había 800 kilos de oro purísimo... ...y en la avioneta no podía con tanto... ...¿dónde iban a México?... ...¿dónde van a ir?... ...dónde se juntaron el otro día... ...Ernesto Samper... ...el del cártel de Cali... ...Zapatero... ...el del cártel del PSOE... ...esto parece un cártel... ...por supuesto... ...estaba López Cobrador... ...que el amigo de... ...le llamaban Cobrador... ...por los narcos... ...o sea... ...que es el nuevo Lula da Silva... ...el gran corruptor... ...de Odebrecht... ...en toda Iberoamérica... ...más naturalmente... ...la Delsi y el hermanito... ...que esos son los poderes fácticos... ...del cártel ese del Caribe... ...es terrorífico el panorama... ...pero lo iremos sabiendo... ...porque como son tan fatuos... ...son tan chulos... ...son tan idiotas... ...porque cuando tienes poder... ...no lo muestres demasiado... ...les encanta... ...les gusta poder... ...tener poder para presumir... ...para no a ustedes saber... ...como esta arancha... ...la de nada... ...la necane de exteriores... ...como toda esta chulería... ...de aquí a dos meses... ...se le ha trocado... ...en una impostada humildad... ...como cuando Pablenín dice... ...bueno... ...estoy muy dolido... ...por lo que dice... ...hasta que luego... ...al último... ...es fascista... ...vámonos... ...camino de la tertulia... ...es... ...la mañana de Federico... ...es radio...